¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta algún vestido, eh? Creo que desde aquí puedo verlos. ¿De qué hablas, cariño? Yo apenas me acuerdo con tener de entrar y comprarlos todos. Pero no voy a elegir algo barato, solo digo. El dinero no va a ser un problema. Espero que elijas lo más costoso. Ah, entiendo. La culpa la tiene tu madre. Esa maldita mujer te hace usar ropa de segunda mano. ¿Por qué no mejor entramos, corazón? Compra lo que te guste y también lo que no te guste. Cuando tienes dinero, puedes superar todos los obstáculos. Ah, Fatma, el límite no existe. Cómpralo todo. Ella es ambas cosas, escritora y también músico. De hecho, vi una de sus películas. Son muy buenas. Hasen ya está aquí. Muchas gracias. Sí, y viene acompañada de su novia, pero creo que eso no lo ves. Es un maldito engreído. Tan solo obsérvenlo. Se está regocijando, presumiendo. Tan solo escúchate. Parece que alguien está celoso y no puede ocultarlo. Hola. Hola. Espera, no te sientes. Sentémonos en otro lugar, en otra mesa. ¿Acaso bromeas? ¿Te parece que es una broma? Oye, amigo. Sí, dígame. ¿Puedes conseguir una mesa para nosotros? Claro, tenemos una mesa vacía ya. Bien, perfecto. Disfruten su comida. Ven. Hassan, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te refieres? Solo no me parece correcto que le hables a tus exnovios. ¿Esta mesa está bien, señor? Sí, está perfecta. Siéntate, Pecas. Por favor. ¡Ten más cuidado! ¿Medrille? No pensé verte aquí. ¿Qué estás haciendo? Solo salí de compras. Oh, mira cuántas bolsas. ¿Asaltaste un banco o qué? No seas tonta, Begun. ¿Crees que soy una ladrona? Cálmate, solo era una broma. No te lo tomes tan en serio, pero me descuidé el otro día y alguien aprovechó para robarme un brazalete. Ahora mismo iré a ese lugar. Supe que tienen cámaras de seguridad. Y cuando encuentre a ese maldito ladrón, lo voy a destruir, lo prometo. Haré que se arrepienta de haber nacido. Como sea. Cuídate mucho. Nos vemos. Aquí tiene. Que lo disfrute. Sí, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Cómo podría estarlo? Supe que mi mamá hizo algo horrible. ¿Y qué hizo? ¿Se casó a tus espaldas? No, algo diferente. Me da mucha pena contártelo. Qué extraño. A ti te da pena decirlo, pero a ella no le dio pena hacerlo. ¿Cierto? Tenemos muy mala suerte, Pecas. Creo que no tenemos los padres que esperábamos. La verdad es que ya no me quiero quedar con ninguno de los dos. Aunque tengo que ir con mi papá esta noche, me da mucho gusto que viniera mi abuela. Qué bueno, me da gusto. Eso es genial. Las abuelas lo son. La mía, de hecho, es muy mala, pero... Bueno, ella es una excepción. Y si aún así no te sientes cómoda, conmigo tienes un lugar. ¿Y por qué crees que me quedaría con tu abuelo? ¿A qué te refieres? Dije que hay lugar. Hay muchas habitaciones. Y técnicamente es mi mansión. ¿Qué hay de malo si hospedo a mi novia en mi mansión? Hassan, creo que te golpeaste muy fuerte en la cabeza. Es como si esto fuera una película en la que tú eres el villano. ¿No? Solo digamos que este soy yo. Creo que ni tú eres capaz de creer lo que estás diciendo. Ya nos vamos, iremos a otro lugar. Y los invitaríamos, pero... No nos agrada a la gente maleducada. Hassan, alto. ¿Quién te crees? ¿Qué dices? Te veo en la escuela. ¿Entiendes? Iré yo solo. Lleva a los que quieras que te ayuden. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos. De acuerdo, ya estamos exhaustas, pero al menos renovamos todo el guardarropa de bedrille. Vayamos al automóvil. Mis rodillas me están matando. Vámonos, amor. Maldita rodilla. Vámonos. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué necesitas? No puedo creerlo. Estoy perdida. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó? Dinos. Hablaste con tu madre, ¿verdad? No, no hablé con ella. Todo el tiempo pensé que es por culpa de mi madre. ¿Entonces qué sucede? Todo esto es por tu culpa. ¿Pero de qué hablas? Yo jamás te he hecho nada. Si cometí algún error contigo, solo dímelo para repararlo. Te hablé el otro día para pedirte dinero para el examen. Ajá. Y no quisiste dármelo. Me encontré el brazalete de una chica tirado. ¿Sí? Y lo tomé. Fui a venderlo para pagar. ¿Y qué pasó? Las cámaras de seguridad me grabaron vendiéndolo. Y ahora va a ver que soy una ladrona. Ahora todos me van a conocer así. Mantén la cabeza en alto. No te avergüences. Eres la granieta del poderoso Jakub Taskin. Mantén esa frente arriba. Ah, tienes que estar a su altura. Cariño, no te preocupes por eso. Vamos a resolver esto. Solo no te pongas triste, ¿de acuerdo? Es tarde. ¿Cómo resolveremos esto? Calma, no te preocupes. Solo espera un poco. Tengo una idea perfecta para sacarte de esto. Dime por qué iría ya. No me esperes, no iré. Tengo comida aquí. Disfruta de tu cena. A veces no entiendo a mi hijo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice que Gulperi me invitó a cenar. ¿En serio? Debe estar bromeando. Y es Kadir el que va a cocinar. No puede ser. Sabe que no hay problema si quiere ir con ellos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué crees que estoy aquí, Seima? Tú me llamaste y me dijiste, ayúdame porque están destruyendo mi hogar. Así es. Usted es la única persona en el mundo en quien confío en una situación así. Bueno, ya no te preocupes. Destruiré su hogar con un solo movimiento. No voy a dejar que mi amada nieta y no esté en solas. Muchas gracias. De verdad, en serio, le agradezco tanto por todo. Debes invertir este tiempo en ti. Tienes que hacer una introspección muy grande. Perdiste a tu esposo con una mujer pobre e ignorante. Tienes que pensar en que fallaste y luego arreglarlo, Seima. ¿Así que fue mi culpa? Mira, cariño. Todas las viudas pueden oler a los esposos a kilómetros. Es como si olieran su sangre. Y si no mantienes a tu esposo feliz, ni siquiera el calor de... Tengo que irme. Artemis va a llegar en cualquier momento. ¿Está bien? Muchas gracias. La veo después, señora Asuna. La llamaré más tarde. ¿Cómo se ha sentido últimamente? ¿A qué se refiere con eso? Explíquese. ¿Cómo describe sus sentimientos? ¿En calma o molesto? ¿Arrepentido o herido? Sí, muy herido. ¿Cuáles son las razones para que se sienta así? Hablemos un poco de eso. No tengo ganas de hablar de eso. Mire, hablar de las cosas siempre ayuda. Le preguntaré otra vez. ¿Cuáles razones lo llevan a sentirse así? ¿Por qué estoy herido? ¿Quieres saber? ¿A esto se refiere? ¿Qué le pasa? Cálmese, por favor. ¿Quieres saber cómo me siento? Oiga, ya, tranquilo. Seguridad. Seguridad, por favor. Venga, ya. Usted dígame cómo me siento. ¿Eh? ¡Alto, alto, alto, alto. Llévenselo ya a su habitación. Alto, déjenme, déjenme. Quiere que lo ceden. Déjenme, déjenme. Señorito, por favor. Tiene que tranquilizarse. Suéltenme, suéltenme, déjenme. Está bien, pero no lo golpen. Suéltenme. Creo que podría ser por esto, doctor. Estas son las razones. Ahora me queda claro. Ahora observa el truco. Lo tiro rápido y ahí está el secreto. Mira, ya. Encontré este delantal. No sé si te quede. Puedo darle mi delantal de cuando era bebé. No será necesario. ¿Y qué tiene de malo este? Si quieres dame el tuyo de cuando eras un bebé. Pero creo que este se me verá mucho mejor. Ah, muy bien, campeón. Dame el perejil. Ah, qué buen ayudante. Y puedo distinguir a un chef en potencia cuando vea uno. Ahora vamos a cortarlo. Fíjate muy bien en el movimiento que haré. Muy bien. Ahora tenemos que ponerlo a esto a un lado. ¿Cómo se llama el platillo? Patai. Dime, ¿cómo se llama? Patai. Sí, Patai. ¿Y qué significa? Patai es la versión tailandesa de nuestro platillo de estofado de arroz con frijoles. Es delicioso. ¿Verdad, campeón? Ah, bien. De hecho, ¿sabes qué es lo que te iba a preparar antes? Una exquisita sopa con piernas. ¿Por qué con piernas? Oye. Ya no asustes a mi hijo. No, hijo, relájate. Nadie va a comer piernas en su sopa. No, campeón. No me digas que no conoces esa sopa. En Tocata le llaman sopa de piernas porque la pasta tiene un nombre y forma parecidos. ¿Entendiste? Es bastante fácil. Muy bien. No te preocupes. No tiene piernas. Tranquilo. Muy bien. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un poco de nueces. ¿Puedes verlas? Mira. Y las haríamos agregando a nuestro platillo. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer a la pasta? Hay que moverla un poco. ¿Te sirve esta cuchara? ¿Está bien el tamaño? Está perfecto. Muy bien. Y la movemos lentamente. Con cuidado para que no se rompa. Superman sabe muchas cosas. Bueno, no por nada se llama Superman. Iría a ver a plumas. ¿Te sigo ayudando con el perejil? Sí. ¿Me podrías ayudar con los hitomates también? Ajá. Muchas gracias. De nada. ¿Estás sonriendo? Quiero ver. Voltea. Muy bien. Qué hermosa. Y ahora, ¿ahora? Oye, ¿me lo estás diciendo en verdad? Lo digo de verdad. Yo vendí tu brazalete, así que toma todos los que quieras. ¿De dónde lo sacaste? No son de alguien más, ¿verdad? Escúchame, Begum. Yo no soy una ladrona, ¿comprendes? Estos brazaletes me los dieron mi abuela y mi tía. Sí, está bien. Olvida lo que dije. Necesitaba el dinero para mi examen. Y vi tu brazalete en el suelo. Y me sentí muy tentada. Te juro que me arrepiento. En serio, Begum, perdóname. Espero que puedas entender por qué lo hice y que puedas perdonarme. Está bien. No tienes que explicar. Te perdono. En serio te lo agradezco. Qué linda. Te veo después. Hasta luego. Dime que si lo grabaste todo. Por supuesto, tu actuación fue digna de un Oscar. Pero qué buen trabajo hiciste. Bien, eso es. Añadimos los jitomates. Y agregamos aceite de oliva. Le pusiste sal, ¿verdad? Ajá. Mezclarlo con cuidado. ¿Te puedo mostrar cómo mezclar? Es de esta forma. ¿Qué estás haciendo, Kadir Khan? Está ya. Ahora tienes que mezclarlo suavemente. Así. Diga, señora Asuna. Gulperi, ¿podría subir, por favor? Está bien, subo en un momento. ¿Qué pasa? Kadir. Quédate, deja que yo hable con ella. Debo ir. Recuerda lo que hablamos, lo prometiste. Aunque tu madre se porte así, es mi trabajo. Enseguida vuelvo. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Este lugar era un desastre. Pasé todo el día limpiándolo. Pues qué bueno. Sí, lo entiendo. Su vida está de cabeza. ¿Era igual cuando vivía con su esposa? Gracias por dármela. La tiraré. De hecho, debería ser tú quien esté en la basura. ¿Cómo puedes invitarme descaradamente a cenar? Pero yo conozco muy bien a mi hijo. Y pronto se va a despertar de ese tonto sueño. Y regresará con su esposa. Y a ti te pondrá en la entrada de la puerta como basura. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Sí. Lárgate de nuestras vidas. Plumas. Sabía que mamá y Superman serían felices cuando se casaran. Yo soñé que pasaría. Por eso estaba tan seguro. Y también espero soñar con Medriye y Hassan cuando duerma hoy. Soñaré que ellos vuelven. Y comeremos todo sopa de piernas. Seríamos felices. Y también sé que jamás volveríamos a llorar. Estoy seguro. Y así será. ¿Sigues enfadada, Pegas? Hassan, ¿qué fue lo que le susurraste a Doruk? Estás llena de sorpresas. Deja de burlarte. ¿Qué le dijiste? Bien. Si quieres saber, está bien. Solo dije que me gustaba su peinado. Te lo pregunto en serio. ¿Y te lo digo en serio? De verdad no le dije nada. Solamente fue una charla de hombres. ¿Qué? ¿No podemos hablar? Te lo digo en serio, Hassan. Ya estoy completamente harta de este nuevo tú. ¿Me puedes llevar con mi papá, por favor? Pegas, aún no te puedo llevar. Acabamos de salir, ¿eh? A esta hora los bares están comenzando a abrir. ¿Qué? ¿No quieres pasear? Explícame por qué razón iríamos a un bar. Déjame recordarte que aún no tenemos 18 años. Sí, está bien. Vamos a hacer lo que tú quieras, cariño. Como tú digas. Hassan, la policía. Y tú no tienes licencia. Está bien, cálmate, está bien. Solo cálmate. Vamos, relájate un poco. Pasaremos a un lado de ellos y no pasará nada. ¿De acuerdo? Relájate, ya cálmate. Vamos. Tranquila. Genial, nos están deteniendo. Tranquila. Estamos perdidos. Ya cálmate. No puedo creer lo estúpidos que somos. Oye, ¿podrías relajarte? Vamos, cálmate un poco. ¡Alto! ¡Alto! Atención a todas las unidades. Vehículo con placas 3, 4, Y, R7. Escapó de nuestro control. Calma, por favor. Hassan, detente en este momento. Te lo supongo. Pekka, relájate un poco. Ya, tranquila. Día de compras. ¿Cuál les gusta más? Ah, Fegún me etiquetó en algo. Veamos. Necesitaba el dinero para mi examen. Y vi tu brazalete en el suelo. Y me sentí muy tentada. Pero te juro que me arrepiento. En serio, Begún. Perdóname. No es cierto. No, por favor. No, no puedo creerlo. La cena está lista, cariño. Oye. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? Todos saben lo que hice. ¿Pero de qué hablas? ¿Qué es lo que saben todos? Ya no voy a poder volver a esa escuela. No puedo. No. Solo mira lo que todos están viendo. Hazán, detente ya. Hazán, por favor, detente. Te lo estoy suplicando. Cariño, ya, por favor, ¿está bien? ¿Y cómo pretendes que me relaje, Hazán? La policía nos persigue. Becas, ya te dije que me voy a encargar. ¿Por qué no confías en mí? En cuanto pueda, voy a perderlos. Por favor, cálmate. ¿Qué estás haciendo, cariño? ¿Por qué no dejas que me encargue de esto? ¿Qué haces? No abras. Espera, espera. ¿Vas a detener el automóvil o no? No lo haré. Mira, estás enloqueciendo. Por favor, no abras. Sí, estoy enloqueciendo. ¿Por cómo te comportas? Artemis, por favor, tranquilízate. Mira, todavía los tenemos atrás. Por favor, cálmate. Mira, o detienes el automóvil ahora o salto. Estás completamente loca, Pecas. No lo hagas. Solo tranquilízate, por favor. No hagas nada. No abras la puerta. ¿Vas a detener el automóvil o no? En serio, vas a hacer que pierda la paciencia. Está bien, voy a parar. Quita la mano de ahí, cariño. No abras la puerta, por favor. Está bien, me detendré. Pero pudimos haberlos perdido. Bien, ¿estás feliz? Ahora salga del vehículo en este momento. Lento y con las manos arriba. Salga ahora mismo. Las manos en alto. Debimos esperar a que Hassan llegara. Si esperaba un poco más, moriría de hambre. Déjalo, salió a divertirse. Papá. El doctor te dijo que no deberías comer muchas carnes rojas. Por tu corazón. Tú cállate. ¿Estudiaste medicina o qué te pasa? ¿Qué pasa? Ayub, ¿cómo está? Ya sabes cómo. Mi niño está mal. Respondan. No pudieron decirle que Culper y se casó, ¿verdad? No, papá. Jamás haríamos algo así. Claro que no. No podríamos ser capaces de hacerlo. Mi niño ahora está muy mal. Imagínate el daño que le haría saber algo así, Yaku. Si le dijeron y hace algo estúpido, por eso voy a romperle las piernas a las dos. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Quieres probar la ensalada de nueces? Te recomiendo que pruebes todo junto. ¿Quieres más? ¿También quieres un poco? No, gracias. Yo me sirvo. Artemis. Sí, dime, cariño. No, gracias. Tenemos un disturbio con un paciente. Ayúdame. ¿Te importaría decirme por qué estás tan triste? Dijiste que había nidos de compras. Debería estar feliz. ¿Y ahora qué tiene? ¿Sabes, Jacob? Es que nuestra pequeña nieta va a una escuela pública. Sí. Y esa escuela está cerca de la casa de su mamá. Sí. Lo que sucede, papá, es que ya no se siente cómoda en esa escuela. Bueno, no vayas. No debes estudiar si no quieres hacerlo. No, abuelo. Todavía quiero seguir estudiando, pero ya no quiero estar en esa escuela. Entonces ve a otra escuela, que no hay más. Hay incluso más escuelas que estudiantes en esta ciudad. Solo di en cuál y te meteremos en la que quieras. ¿Aunque sea una privada? ¿Me meterías en una así? ¿A qué te refieres con eso, Bedrille? Te puedo comprar la escuela entera si eso es lo que quieres. Eres el mejor abuelo del mundo. Ahora quite esa cara triste y come. Vamos, comienza a comer. Aprovecho. Descasa. ¿Sí vendrá a cenar? Sí. ¿Qué sucede? Está bien. Dame un segundo. Entiendo. Entiendo. Está bien, hijo. Muy bien. TeCHATÉAN Música Música ¿Qué pasa? El día de Estambul, que conduzcas sin tener una licencia, eso es un delito. Pero haberte dado a la fuga a toda velocidad, eso es peor. Afortunadamente no terminó en una tragedia. Tiene toda la razón. Estamos apenados, comandante. Tomaste el automóvil de tu abuelo sin pedirlo. Hacer cosas a espaldas de la gente es algo que tú haces, ¿no es verdad? ¿Y tú, Artemis? ¿Eh? Entraste al automóvil. También pudiste decirle algo. Dime, ¿por qué no lo hiciste? Solo sucedió. Puedo pensar que a ti no te importaba. Hassan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Es un gusto saludarlo. Jakub Taskin. Y yo soy el abuelo de este chico. Me informaron que mi nieto había cometido un error, así que vine con mi abogada. Y por cierto, mi abogada es la madre de esta niña. Sí. Ya hablamos del incidente con el señor Kadir y la señora Gulperi. Eso es perfecto. Aunque personalmente me gustaría disculparme con usted. Nosotros vamos a encargarnos. Dígame, abogada, ¿cómo nos disculparemos? Comandante, mi cliente Jakub Taskin es un muy respetado hombre de negocios. Y le puede asegurar que este incidente no sucederá otra vez. Nos haremos responsables. Ya conocen la multa. El conductor y el dueño del automóvil serán multados por separado. Claro, por supuesto. Claro que sí. Vamos a encargarnos de eso. Fue un placer conocerlo. Que tenga una excelente noche. Que no pase otra vez. Muy bien, ya se pueden retirar. Vámonos, abogada. Sé que estuvo mal conducir sin licencia. Lo siento. Hassan. Hijo, por favor, ya vamos a casa. Estar con ellos no te hace ningún bien. Solo estuviste un día y estamos en la estación de policía. No debiste venir. No te llamé para que vinieras. Llamé a mi abuelo para que viniera por mí. Deberías irte. ¿Qué sucedió? Al parecer no convenciste a mi nieto, Wolverine. Pero qué clase de abuelo eres. ¿Cómo le das a un niño de su edad un automóvil? ¿Acaso quieres matarlo? Deja de entrometerte en asuntos que no entiendes. Cuidado cómo le hablas a mi esposa. ¿Cómo dices? El recién casado quiere hablar. Mira, ya sé que le hicieron daño en tu casa esta mañana. Y te prometo que pagarás por eso. Y te juro que si le vuelven a tocar un cabello... Me estás amenazando. Así es. Te estoy amenazando. Y no lo hago como un abogado. Caballeros, no causemos más tensión de la que hay. Ya vámonos, señor Jacob. Por favor. Departamento de Policía de Estambul. ¿Sabes? Está bien, sé que estoy actuando raro. Y haciendo todo esto. Pero, ¿sabes por qué lo hago? Claro que sí. ¿De verdad crees que no sé por qué te comportas de esta manera? Eso es lo que te quiero explicar. Estás resentido con tu mamá y con mi papá. Sientes que traicionaron tu confianza y que no mantuvieron sus promesas. Y haces todas estas cosas para herirlos. Estás haciendo solamente lo que sabes que les molesta. Yo sé que sientes dolor. Y estás enojado con tu mamá, pero aún así la extrañas. Y te mudaste a casa de tus abuelos, al lugar al que tanto dijiste que no pertenecías. Pero estás confundido. Y ni siquiera tienes el valor de admitir tus sentimientos. Ay, no. Mira, yo... Por eso estás buscando la peor manera de hacerte daño y a los demás. ¿Tú crees que eso es justo, Hassan? Yo no te he hecho nada, solamente te he amado de verdad. Tú no hiciste nada malo, amor. ¿Por qué estás pensando así? Tratas de herirte, pero te estás protegiendo, porque no quieres que te hagan daño. Pero yo jamás sería capaz de herirte. Siempre he sido honesta contigo. ¿En serio puedes cambiar en un solo día? ¿Puede ser completamente diferente? Puede ser, si lo quieres. Sí, eso te ayuda. Mira, puedes intentar engañarme. A tu mamá y a mi papá y a todos a tu alrededor, pero jamás vas a poder engañarte. Hassan, vámonos, hijo. Abogada no sabe cuánto le agradezco. Lamento haberla molestado. No fue nada. Que tenga buena noche. Vámonos. Te veré luego. Nos vemos. Oye, Arti, ya vamos a terminar con esta horrible noche. Vayamos a nuestro hotel. Mi abuela está de visita. Hassan me va a llevar a verla. Me quedaré con ella, mamá. Cariño, por favor, no me dejes sola. Bien, de acuerdo. Artemis, estás cansada. Vámonos. Ahora se supone que están actuando como los padres responsables que no han sido durante todo ese tiempo. Qué buenas actuaciones. Y no te preocupes, mamá. Ya me acostumbré a pensar en que te pueden matar. Gracias por eso. Culperi, ya vámonos. Creo que tengo que felicitarlos. La verdad es que se ven como una familia perfecta y hermosa. Y solamente tuvieron que destruir a unas cuantas personas para conseguirlo. Ya mejor cállate, Seymé. ¿Está bien? Hasta aquí apestas al col. Oh, dime, ¿estoy mintiendo? No se imaginan cuánto los detesto. ¿Creen que solo soy yo? Pregúntenle a todos por qué los odian casi tanto como yo. Ya cállate. Pregúntenle a todos por qué. Cállate. Pregúntate. 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 ¡Es mi hermosa princesa! ¡Abuela, hola! ¿Cómo estás? Bien, mamá. La señora Asuna me cuidó mucho. Me dio agua y vimos la televisión. Se lo agradezco mucho, señora Asuna. Ya deberíamos irnos. Que tengan buena noche. Quiero estar con mi abuela, si eso no te importa. Muy bien. Creo que será mejor si me quedo con mi nieta. Tendrás que acostumbrarte, Kadir. Sí, está bien. Ven, cariño. No estés triste, Superman. Ven con nosotros. Vamos. Yo te sigo. Vamos, entra. Ay, nos fuimos sin limpiar la mesa. Está bien, vamos a limpiarla todos juntos. Mamá, ¿ya tengo que ir a dormir? Sí, así es, mi amor. No limpien la mesa. Quiero que me lean un libro. Por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Por qué gritas como demente? ¿Quieres que te amordase o qué? ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Soy tu abogada, estás completamente loco. Ya calla, guarda silencio. ¿Acaso perdiste el juicio? Quiero que me desates ahora. Sí, ya perdí la razón. Eso es lo que dicen. Y sabes dónde estaba. O sea, estoy loco. ¿Qué demonios es lo que quieres de mí? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿Querer de ti? No quiero nada de ti. Ya, por favor, detente. Está bien. Te voy a contar lo que está pasando. Escucha. Te voy a contar, pero hay que comer algo antes. Así que te ataré bien y después iré por comida. ¿Está bien? Si te portas bien, podríamos desayunar juntos. Pero si quieres algo de esas cosas raras que comes, lo siento, no habrá nada de eso. Ah, creo que sí conozco algo. Me acordé de una cosa. Era como un jugo de pasto. Seguro querrás algo así. Muy bien, te voy a traer un poco de brócoli. ¡Ya suéltame, imbécil! ¡Cierra la maldita boca! Mira, por el camino que ibas, igual algo te iba a pasar. Aún así, te gusta seguir buscando problemas. Solo mírate. ¡Ayúdenme! ¡Oye, que te calles! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Alguien puede oírme! No, nadie. Ni una persona. No hay nadie alrededor. Pero si aún así quieres seguir gritando, está bien. Siéntate como en casa. Enseguida vuelvo. ¿Qué estás haciendo, maldito loco? ¡Estás enfermo! ¡Auxilio! Eres un maldito loco imbécil. ¿Qué estás haciendo? ¡Auxilio! 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 Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Khan dónde está? ¿Qué fecha es hoy? 23, creo. ¿Por qué? Nunca lo olvidaré. El primer día en el que despertamos juntos. Voy a ver cómo está Khan. ¡Maldita sea! Mi teléfono. ¡Llamar a Kadir! No me escucha. ¡Llamar a Kadir! Responde. Sí, dime, Seyma. ¡Kadir! ¡Kadir! ¡Qué bueno! ¡Ay, Kadir! Fui secuestrada por Ejub. Desde anoche me tiene atada a una silla en una especie de bodega. Y no sé en dónde estoy. ¡Kadir, por favor! ¡Kadir, me escuchas, hola! ¡Hola! Sí, te escucho, Seyma. Y estoy comenzando a sentir mucha lástima por ti. ¡Kadir! ¡Kadir, te lo juro! Ejub me tiene secuestrada. Ayer me secuestró de mi automóvil y no sé en dónde estoy. Parece que es una especie de bodega. Pero no lo sé. Por favor, ven a ayudarme. Solo hay una especie de hélice muy grande. Estabas muy ebria cuando fuiste a la estación de policía. Supongo que seguiste bebiendo. Eso no es algo que diría si estuviera sobria. ¡Kadir! ¡Kadir, en serio te lo prometo! Por favor, créeme, me tiene secuestrada. ¡Ese maldito loco me tiene en esta bodega! ¡Kadir, por favor, te lo ruego, ven a ayudarme, Kadir! ¡Ah, ya, por favor, termina tu acto! ¿Está bien? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! Barkin, ¿podrías llamar al hospital en donde esté Yub y preguntarle si sigue ahí? Ya sé, solo hazlo, por favor. ¡Kadir! ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Nada, está bien, no era importante. Ven, hay algo que quiero mostrarte, en serio, ven. ¿Por qué está abierta la puerta? Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Campeón? ¿Lo hiciste para nosotros? Ustedes dormían, quería darles una sorpresa. ¡Ah, pero si esto es una gran sorpresa! ¡Mira esto! ¡Gracias! ¡Incluso preparote! No quise prender la estufa. Mamá dice que no la toque. Pero qué buen niño, haces todo lo que tu madre te dice. Pero qué delicioso se ve esto, ¿eh? Tengo que decir que hiciste un desayuno digno de un rey. Bien hecho. Eres el mejor. ¡Kan! En serio, eres increíble. Siéntate, comamos lo que hiciste. Llamar a Mesut. Llamar a Mesut. El desayuno está servido. ¿Por qué? ¿Pero qué hiciste? ¡Mesut, auxilio! ¡Mesut! ¡Mesut! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me traicionas así? ¿Eh? Ahora veo. Eres una espía. La gente debería tenerte miedo. No eres en absoluto lo que pareces. Ya dime qué es lo que quieres de mí. ¿Y cuál es la prisa por saber? Pero que impaciente. Dime, ¿por qué tienes tanta prisa? Mira, te traje el desayuno y yo fui por él. Incluso fui a conseguir un café. Sé que los oficinistas no funcionan en lo más mínimo si no tienen un café recién hecho al despertar. Pero tú... tú sacaste tu lado de espía y perdiste tu oportunidad. Uy, qué bueno. Con razón te gusta. Mira, Ejub. Oye, por favor, desátame, ¿de acuerdo? Ya déjame ir. Te prometo que no mencionaré lo que sucedió, ¿de acuerdo? Te doy mi palabra. Creo que aún no has entendido. Mira, tengo un plan bien estructurado. Y en ese plan, tú sales igual de beneficiada que yo. En él, yo recupero mi esposa. Y tu esposo vuelve corriendo contigo. ¿Cómo dicen ustedes los abogados? Todos ganan. Tú ganas, yo gano. Come. No quiero comer. Como quieras, Seymar. Y no te preocupes en serio, Seymar. Llamaré a Kadir cuando termine de esto. ¿Sabes? Creo que ahora yo también voy a despertar con un café. Será mi nuevo hábito. Maniático. Así es. Toma. Es muy bueno. Pruébalo. Ah. ¿Qué te parece? Es delicioso, Superman. Ah, claro que sí. Claro que sí. Muy bien, pero ahora termínate tus huevos. Y cuando hayas acabado, tómate tu medicina. Ya estoy mejor. ¿Ya te sientes mejor? ¿Eh? ¿Así que ya estás curado? ¿Eh, campeón? ¿Por qué me ves así? Se ven lindos juntos. Sí, dime, Barkin. ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? Hijo, ve a darle de comer a Plumas. Deprisa que él no ha desayunado. ¿Qué pasó? El yupe escapó. Al parecer secuestró a Seymar. ¿Estás hablando en serio? Seymar. Kadir. Escucha con atención. Dime dónde estás, Seymar. Dímelo ahora. Te juro que si te atreves a hacerle daño. Kadir, Kadir, ayúdame. Kadir, Kadir, por favor. Qué bueno que ya escuchaste que está bien. Y está gritando como loca. Y la verdad no la aguanto. Kadir, si Golperi está contigo. Quiero que pongas el altavoz. Quisiera que habláramos todos juntos. No quiero excluir a nadie. Muy bien. Antes que nada, ya supe que se casaron. Mis felicitaciones a los novios. Les deseo una vida muy feliz juntos. Vamos, ya deja de jugar. ¿Qué es lo que nos dirás? ¿Qué? ¿Eso es un crimen? ¿Acaso es un crimen felicitar a los novios? Golperi, cuéntame. ¿Qué tal estuvo la ceremonia? ¿Usaste un vestido de novia y te atreviste a ir de blanco al altar con ese abogado? Eyup, no hagas nada estúpido. Eso no beneficiará a nadie. No. Hace mucho dejó de importar lo que me beneficie. Hace siete años. Siete. Solo pensaba en reunirme contigo. Pensando en reunirme con mis hijos. Y cuando al fin pude estar con ustedes. Simplemente me habían olvidado y habían aceptado a alguien más. Fue muy fácil, ¿verdad? Fue fácil reemplazarme. Deja a Golperi fuera de esto. Mejor deberías estar molesto con las personas que te hicieron un fugitivo. ¡Kadir! ¡Es obvio que hablo de ti! Si no, ¿con quién más me vengaría? La única razón por la que me escapé fue por ti. ¡Tú me robaste a mis hijos y a mi esposa! Es mi deber emparejar las cosas. Si quieres ajustar cuentas sin daños, aquí está tu oportunidad. Es hora de que nos veamos tú y yo. Mira, fuiste tú quien me robó a mi esposa. Así que a cambio me acabo de robar a la tuya. Te voy a decir en dónde está. Beikos, la Villa Boschane. Carretera del Cementerio. Estamos en el segundo almacén al fondo. Tienes una hora exactamente para traer a Golperi. Vas a darme a mi esposa y yo te doy a la tuya. Si haces lo que digo y cuando lo digo nadie saldrá herido. Pero si llamas a la policía o haces algo, si no obedeces el plan que tengo, a tu esposa la asesino. Escúchame, no vas a hacerle daño. Cálmate. Está bien, ya vamos para allá. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Kadir? Escúchate. Todos quieren que Seyma se salve excepto tú. Escúchame, Job. Esto no va a terminar bien para ti. Entrégate mientras puedes. ¿Y a quién le importa cómo va a terminar? Solo quiero tener a Golperi. Rápido. Se te está acabando el tiempo. Si quieres ya no vengas mejor. Solo recoge el cadáver. Porque la bella Rosane en el cementerio, sin un almacén al fondo. Voy a ir con la policía. Tú espérame aquí. Les pediré que vengan también. Voy por mi abrigo. Espera, dejaste tu teléfono. Quédate aquí, por favor. No salgas. Solamente espérame aquí. Escuela secundaria de Bebek. Bueno, vamos. Abuela, yo no voy a ir. Vayan ustedes. Está bien, amor. Como te sientas más cómoda. Vámonos, Kader. Espéranos aquí. Espero que no nos tardemos mucho. Vamos. Ya volvemos. Quédate aquí. Gracias, hijo. Vamos. Ya volvemos. Muy bien, pero antes de comenzar, necesitamos que los padres firmen el documento de transferencia. El resto del procedimiento se puede hacer en línea con la otra escuela. Oiga, directora. ¿Es posible que sea yo quien firme esos documentos como su abuela? ¿Eh? Sus padres se encuentran muy ocupados en este momento y no pueden venir. Estoy segura de que pueda ayudarnos con eso, ¿verdad? Lo lamento mucho, pero necesito la firma de los padres. Sí, pero, directora, lo que está intentando decirle mi madre es que si hay alguna manera en que podamos hacer esto más fácil, sin involucrar a su madre ni la custodia ni nada de eso, seguro debe haber alguna manera en que podamos arreglar esto. Lo siento. Ya les dije que no es posible de esa manera. Sí, comprendo. Aunque estoy segura que la escuela necesita muchas cosas, ¿verdad? Seguro que es así. No sé, podrían ser algunas computadoras o algunos teléfonos, algo así. ¿Esto es un soborno? ¿Eso está tratando? Mamá, te dijo mi tía que no me llamaras. Hija, necesito que vengas a la casa de inmediato, por favor. Jamás volveré a ese lugar, viviré con mis abuelos. Mira, de verdad necesito que vengas ahora. Es un asunto de vida o muerte y tu hermano está solo. Por favor, ven a la casa. Hija, te juro que no es lo que crees. Puedes regresar con tus abuelos después si quieres. Te prometo que es algo diferente. Ya ven, hija, ahora, te lo ruego. Dime qué pasó y entonces puede ser que vaya. Seguridad privada. ¿Qué significa esto? ¿Ahora estaremos así? Y además no deberías conducir. No conduje. Fue el chofer. Buenos días también, Pecas. Y te extrañé mucho. Estaba esperando a que me lo dijeras tú, pero supongo que no lo harás. Por supuesto que te extrañé, tonto. Es solo que no quiero que te veas como los perdedores que esperan a sus novias afuera de la escuela en su automóvil. Muy bien. No volveré a venir aquí. Entiendo. Si tú te avergüenzas de mí, no vengo. Hassan, mira, eso no era a lo que me refería. Tengo clase ahora, así que por favor no peleemos. ¿Está bien? ¿Está bien? Que te vaya bien. Ve a caminar o ve a comer algo. Ahora tengo algo que hacer. Claro que sí, señor. Por favor, siéntate. No quiero que te muevas de aquí hasta que llegue tu hermana. Y por favor, no olvides lo que te dije. Prende la televisión. Solo espera un poco. No tarda en llegar. No te preocupes, mamá. Sé cuidarme. Recuerda que soy grande. Lo sé, lo eres. Mi niño. Y eres un niño grande. Quiero que seas muy paciente con tu hermana. ¿De acuerdo? Oye, ¿por qué hablas como si ya no fueras a volver conmigo? No, sí volveré. No quiero que te vayas. Pero volveré. No te vayas. Sé que Superman se va a hacer cargo. Yo las escuché. Mi papá le hizo cosas malas a la señora Seyma. No quiero que te lastime. No te preocupes. No me va a hacer nada. No podrá. Por favor, promete que no te pasará nada malo. Lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo. No... No me va a hacer nada. No me va a hacer nada. Y noto papá. Me va a hacer nada. ¿Qué pasa? Te estaba esperando. Comenzaba a pensar que no ibas a venir. No debiste haber esperado. Bien hecho. Tú hiciste... Hiciste exactamente lo que te pedí. Pero no servirá de mucho. Les daré una golpiza. A ti y a tus amigos. ¿Quién quiere ir primero? Ahora mírame, imbécil estúpido. Mírame. ¿Quién es? Soy tu hermana. Ábreme. Sí, hermana. Hermano. Mi mamá me mencionó algo, pero ¿tú sabes qué pasó? Están pasando cosas horribles. Mi papá está lastimando a muchas personas y mi mamá se fue. Me da miedo que le lastime. Llamemos a Hassan, por favor. Bien, cariño. Hay que llamarle. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasó con tus amigos? ¿Para eso los trajiste? ¿Eh? Si no te cuidan. Te pregunté algo, responde. Atrás, atrás. ¿Qué está pasando? Alto. ¿Quién demonios eres? Largo de aquí. Chicos, ayúdenme a levantar a sus amigos. Los demás vayan a su clase. Muévanse. Aquí no hay nada que ver. Ven. ¿Hassan? ¿Pero qué te pasó? Estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. Era un asunto entre hombres, nada importante. ¿Crees que es gracioso? Por eso fue que viniste hoy, ¿verdad? Ayer en el café lo acordaron. Tal parece que todo lo que hablamos al final no sirvió de nada, ¿verdad? Ni siquiera me escuchaste. Pecas. Escucha. Ayer tú hablaste. Y yo escuché. Ahora yo voy a hablar. Y tú vas a escuchar. ¿Por qué ya no quieres ver a tus padres? ¿Por qué no te quieres quedar con ninguno? ¿Por qué no verlos? Dime, ¿por qué razón ya no quieres saber de ellos? ¿Por qué? Porque los amas mucho. Sabes que terminarás volviendo con ellos. Y vas a regresar a la vida que ya conoces. Una vida sin riesgos. Esto podrá ser un juego para ti. Pero no lo es para mí. Al menos estoy tratando de lidiar con todo esto sin cambiar quién soy. ¿Pero qué es lo que tú haces? Solo alejas a todos a tu alrededor. Tal vez no me conozcas tan bien. ¿Eh? En realidad no me conoces nada. A decir verdad estoy muy cansado, Pecas. Que pase lo que tenga que pasar. Ya no me importa. Yo ya no puedo seguir así. ¿De qué hablas? ¿Así que es una manera amable de decir que nos separemos? ¿Eso es lo que estás tratando de decirme? ¿Por qué siempre intentas herirme cuando yo siempre te ayudo? Lo entiendo perfectamente. Ya te entendí. Como quieras. ¿Qué pasa, Bedriye? Oye, Hassan. Por favor, ven a la casa de mi mamá. No me preguntes por qué. Solo ven y ya te explicaré cuando llegues. Ya ven. Y por favor, date prisa. Es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Algo malo, Hassan. No podemos quedarnos. ¿Qué sucedió? Mi papá se escapó del hospital y secuestró a tu mamá. ¿Qué? Mi mamá se fue donde está él. Pero si mi papá le hace daño. Hassan, por favor, haz algo. Te juro que esta vez sí lo voy a matar. Voy a tomarlo de la garganta y lo voy a asfixiar hasta que se muera. Dime a mi mamá. ¿Te dijo dónde está? ¿A dónde iba? ¿Te dijo algo? No lo sé. No me dijo nada. Solo me pidió cuidar a Khan mientras volvía. Yo sé dónde fueron. Vehicos en Villa Bosané. Por el cementerio. Según almacén al fondo. ¿Cómo sabes eso, campeón? Escuché cuando mamá lo dijo. Hassan va a matar a mi mamá. Tienes que hacer algo. Está bien, de acuerdo. Cálmense. Voy para allá. Tranquilícense. Yo voy contigo. Llama a mi papá. No hay tiempo para llamar a tu papá. Arteme y siré yo. Ustedes cuidarán a Khan. ¿Está bien? Iremos contigo. Está bien, suban. Suban atrás. Khan, ven. Aquí. Ya, ven. Deprisa, deprisa. Ven, cosa, a la Villa Bosané. Vamos, rápido. Vamos, ya. Eyup. Eyup. Ya estoy aquí. Suéltame. Mira. Mi esposa vino aquí por su cuenta. Está bien, ya estoy aquí. Basta, déjala. Espera ahí. ¿Dónde está tu esposo? Tu nuevo esposo. ¿Y qué quieres con Kadir? Me querías a mí y ya estoy aquí. Basta, ya déjala. Eres tan buena mujer, tan sacrificada. A decir verdad, Seymah no pensaba que fueras a venir. Pero yo le dije, Culperi es una mujer sacrificada. Capaz de darlo todo, excepto por mí. Mientras yo solo pensaba en volver a ti, tú te entregabas a los brazos de otro hombre. Me has hecho pasar por un infierno. ¿De qué infierno hablas? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de lo que yo he pasado? ¿Mientras llorábamos tus hijos y yo tu muerte? ¿Tienes idea del infierno que me hicieron pasar tus padres? Hicieron de todo para acabarme. Tu hermano intentó violarme en mi casa. Y cuando me defendí, hicieron de todo para enviarme a prisión. No pude ver a mis hijos durante años. Les dijeron mentiras sobre mí. Con mucha dificultad conseguí que mis hijos volvieran a amarme. ¿Y qué pasa ahora? Solo trato de cuidar a mis tres hijos y de sobrevivir. ¿Acaso me culpas por eso? ¿No crees que no habría vuelto de haber podido, amor? No me llames, mi amor. Tú y yo no somos nada ahora. ¿Por qué? ¿Por qué ahora Kadir es tu amor? ¿Por qué? ¿Por qué ahora Kadir es tu amor? ¡Ya basta! Ya entendí. Solo estás distrayéndome. Y Kadir está tramando algo, ¿verdad? No, Eju. Mira, no es lo que tú piensas. Nadie está planeando nada. Tú me pediste que viniera a este lugar y aquí estoy. ¿Qué quieres? Por favor, ya déjala. Quédense aquí. No sé qué pasará adentro. No voy a quedarme aquí, mi mamá está adentro. Artemis, Pedrillo, quédate. Hermana, debemos ir. Vamos a salvar a mamá. Eju, por favor. Por favor. Artemis, no. Hijos, ¿qué hacen aquí? ¡Alto! ¡Espera, no! ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo aquí? Quédense ahí. No, no. ¡Qué imbécil! ¿No tuviste suficiente? ¿Estás loco? Déjala ir. Puedes tomarme en su lugar. Hazan, no. Si eres hombre, pelea con un hombre. Culperi, ¿qué clase de modales les has enseñado? Mira cómo le habla a su padre, ese imbécil. ¡Qué padre, idiota! ¡No eres mi padre! ¿Cómo te atreves a llamarte padre? ¡Ya fue suficiente! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Deja a mis hijos en paz! ¡Querías que viniera y ya estoy aquí! Acércate. Y ahora... voy a dejar que Zeyna se vaya. Y te tomaré a ti. ¿Está bien? Está bien. Pero déjame despedirme de mis hijos. Sé muy breve. Te amo, hijo. Pero no quiero que nos despidamos. Vámonos a casa. Prometiste que volverías. Hijo, tus hermanos siempre estarán contigo, ¿está bien? Pero yo no quiero estar con nadie, solo contigo, mamá. No te vayas con papá. No te preocupes, tú ya eres un niño grande. Ya te puedes cuidar solo. Sé muy paciente con tus hermanos. ¿Está bien? No. Entiendo que están muy molestos conmigo, pero yo no con ustedes. son lo mejor que tengo. Por favor, cuiden bien de su hermano, ¿sí? Te dije que fueras breve. No. No hagas enojar a tu padre, ¿está bien? Trata de comprenderlo. Él te ama tanto. Eres su corazón, Naranja. Ese fue un gran discurso, Kuiperi. ¿Alguna vez has hablado así de mí? Alguien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.